Música Me quedo los pindolans Música 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 ¡Recarga! 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 ¿Crenoc queda? ¡Recarga! ¡Rocos acuerdas! ¡Recarga! 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 ¡Estoy cargando! ¡Oh oh! ¡Llueve! ¡Cargando! ¡Hay un boomer! Recarga 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 Eso si que es una colisión Caos en algún punto de referencia Para cuando estemos aquí Viene un Hunter Debo recargar Recargando Recarga Por eso es Columbo Cargando Cargando Recargando Recarga Voy a cargar Cargando Hay píldoras Super titanado y mineralizarlo Perfecto No 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 Recarga Cargando Recarga ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Me han atascado con esa dos ardiente! ¡Gracias! ¡Me han atascado con esa dos ardiente! ¡Cargando! ¡Lanzagranadas! ¡Descargando! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Balas incendiarias! ¡Clargad! ¡Clargad! ¡Balas incendiarias! ¡Ya todos municieron incendiarias! ¡Quieres que nos hagan falta cuando volvamos! ¡Bueno! ¡Es hora de incendiar! ¿Quién se apunta? ¡Clargad! ¡Diez brazos hacia la derecha! ¡Una bomba casera! ¡Suscríbete! 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 ¡Chute de adrenalina! ¡Encontré film! Ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones. ¡Cargando! ¡Humero, cargando! ¡Recarga! ¡Racando! ¡Suscríbete! ¡Veamos aquí! Con esto voy a liar la batalla ¡Píntoras! ¡Bueno, eso durará un rato! ¡Palanca! ¡Suscríbete! ¡Voy a cargar! ¡Cuidado, brinque a prensa! ¡Cuidado, brinque a prensa! ¡Cuidado, brinque a prensa! ¡Vamos! ¡Un tiro casi perfecto! ¡Pájalo! ¡Recaga! Me podrían ayudar Ah, qué bien Vale, no quiero Desfibrilador Cargando Atacemos por ese mercadillo Munición incendiaria Van unas incendiarias ¿Es hora de incendiar? ¡Haz que más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bajo avizor! ¡Coged un arma a todos! ¡Carga! ¡Hay bombas! ¡Francocirador! ¡Bomba casera! ¡Alguien le va a entrar! ¡Estoy listo! ¡Un hijo de un canto! ¡Haz que! ¡Francicirador! ¡Nos vemos! ¡Francicirador! ¡Rescarga! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Helish! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Recarga! 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 Buena faena Nick Vamos tengo pri- Gracias Te debo una Gracias Pistolas Tenemos armas ¡Decarga! ¡Decarga! ¡Atención! ¡Carga! ¡Carga! ¡Atención! ¡Boomer! ¡Es bueno! ¡Cargando! 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 ¡Pindorax! ¡Pindorax! ¡Que bien, no siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Hay un refugio por allí! ¡Recarga! ¡Deprensa! ¡Empezáis a caerme bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Cascaré cráneos con esto! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor!